Directo de la fábrica, tu hogar. Es el festival del fabricante de Mueblería Futurama. Sala Versa con Don't Love Seat a sólo 8,330 contado. Sala Verona a sólo 7,640 contado. En toda la tienda, 10 meses sin intereses con el crédito de la Mueblería. Y con tarjetas participantes, 12 meses sin intereses. En todas las sucursales de Mueblería Futurama.